Hola chicos, hola chicos, hoy les enseñare a como hackear Tram League Sotser sin ser usuario root Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación LuckyHapper, LuckyPatcher Una vez que lo tengamos listo, que ya lo hubiéramos descargado, abrimos la aplicación Apretamos donde se trae Tram League Sotser, abrimos menú de parche, crear archivo APK modificado Luego elegimos la tercera opción No tocamos nada desde que es común aparece y ponemos recopilar Aplicación Esperamos hasta que se... Esperamos... Tenemos que esperar ahora Aplicación... 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 Bueno, aquí he terminado de cargar Bueno, cuando no aparezca esto Pondremos ir al archivo Apretaremos donde dice Y ponemos la segunda opción Desinstalar e instalar Lo desinstalamos Y luego lo instalamos de nuevo Gracias Gracias Luego le damos a abrir En el archivo Voy a pulsar el video para que no tenga que estar esperando Gracias 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 Disculpen chicos que no puedo Gracias 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 Aplicar a todo Sobreescribir Y cierran Todo Al inicio Apretan el juego Ahora Tienen que cerrar el juego Y de ahí les apareció Y de ahí les apareció An Aguérdate Bueno chicos Esto es todo por hoy Les dejare mis redes sociales, por ahora tengo Facebook, que es Nahuel Barragán, aquí esta mi muro, me pueden agregar, o seguirme, y despues, esta mi Instagram, que es Nahuel-bajo-barragán, bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que les guste el video, denle like, compartan el video, y suscribanse a mi canal, gracias a todos.